Mi nombre es Daniel Bermejo, soy ingeniero agroindustrial recibido en la Universidad Nacional de La Rioja. Comencé a estudiar en la década del 90 y en función de la oferta académica elegí esta carrera por la física y la química. En la actualidad soy docente de la carrera de ingeniería en alimento e investigador categorizado de esta universidad. Desde el año 2015 soy el director de la unidad didáctico productiva de dulces, mermeladas y frutas en almíbar. En el año 2015 nos presentamos en el Congreso Mundial de Quínoa con una barra proteica a base de dulce de membrillo con la incorporación de la semilla de quínoa, donde esta semilla nos incorpora todos los aminoácidos esenciales, proteínas y vitaminas para el desarrollo intelectual de los niños. El proceso de elaboración de esta barra proteica comienza cuando el productor nos trae la fruta y nosotros evaluamos el estado sanitario de la misma. La fruta tiene un lavado por inmersión, luego tiene un lavado por aspersión, circula a través de una cinta transportadora donde se realiza una selección de la fruta y finalmente cae en un molino de martillo donde es triturada. Una vez triturada la fruta es colocada en un cocinador volcable donde se va a inactivar toda la parte enzimática de esta fruta. Una vez concluido toda la parte de inactivación enzimática es llevada a una tamizadora donde directamente se obtiene la pulpa neta de esta fruta. Una vez que obtenemos esta pulpa es llevada a través de una bomba de sólido hacia una mezcladora, donde ahí es donde determinamos cuáles son las condiciones óptimas que necesita esta fruta. En la mezcladora es aquí donde en función de la cantidad de los kilos de pulpa vamos a incorporar el porcentaje de azúcar adecuado para que el producto tenga una estabilidad propia durante un año. Una vez que tenemos o tendemos al mezclado perfecto, este producto es levantado al sistema que trabajamos denominado BULL, donde trabajamos en bajo vacío. La particularidad de este sistema es que trabajamos y cocinamos el producto en 54 grados centígrados. Una vez que determinamos el punto final del producto es bajada hacia la tolva de recepción y posteriormente es envasado. Hace tres años que muchos productores de distintos puntos de la provincia nos traen sus productos para que los elaboremos en esta unidad didáctico productiva de la Universidad Nacional de La Rioja. El membrillo es un fruto con muy muchas propiedades y aparte es un fruto muy virtuoso. ¿Qué propiedad le atribuye al membrillo a usted? Como reconstituyente de todo lo que hace a lo intestinal beneficioso para la piel, por el colágeno que contiene especialmente la semilla, para el pelo, para todo. ¿Desde cuándo lo elabora el membrillo usted? Y yo elaboro, bueno, mis bases vienen, por cierto, son de mis antepasados y siempre lo hemos estado trabajando nosotros. Pero la dedicación exclusiva que tengo hace aproximadamente cinco años. El elemento principal utilizado en la barra de membrillo con quínoa es la quínoa, que es un cultivo de las zonas andinas y que se da mucho en nuestra provincia. Una vez cosechada la quínoa de nuestro parque tecnológica es llevado al laboratorio donde posteriormente va a ser separada para poder ser incorporada en lo que es la barra proteica. Una vez que tenemos el dulce de membrillo separamos un pequeño lote y a este lote le incorporamos la semilla de quínoa que obtenemos de nuestro parque tecnológico y allí el producto es esparcido en bandejas especiales para luego poder desmoldarlo y cortarlo para que tengan el formato de la barra proteica. Con este producto se abre un gran campo de investigación y tratamos de llegar a un público masivo consumidor de esta barra proteica para que alcancen un desarrollo intelectual óptimo. De esta forma hacemos nuestro pequeño aporte a la sociedad.